El cineasta Gustavo Loza, creador del filme Al Otro Lado, que aborda el tema de la migración, aseguró que dicho problema ha acompañado al hombre a lo largo de la humanidad con historias casi siempre desafortunadas. La historia de la humanidad, la migración, nos ha acompañado desde que tenemos existencia, los hombres han ido migrando, 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 estableciendo pueblos, yéndose, los corren, se van, los persiguen, se van, se van, se van, se van, mejores oportunidades de vida, al final nos mueve exactamente lo mismo, no es por gusto la gente que migra, sino es por una necesidad tremenda. Las enseñanzas obtenidas de este filme fueron retomadas en la serie de televisión que tendrá por título Ron Coyote Ron, la cual cuenta con financiamiento de la empresa estadounidense Fox. Tampoco se trata de hacer una serie en la cual los buenos seamos nosotros, los pobres mexicanos, que nos maltratan los gringos que son los malos de la historia. Yo aquí creo que no hay ni buenos ni malos, aquí hay seres humanos y hay puntos de vista. Entonces a mí me pareció como fundamental el decir, a ver, vamos a hacer lo más objetivos posibles en un problema que es gravísimo y que no es nada más de los mexicanos, sino que es la relación, la vecindad de un país con el otro. El también realizador de películas como La Otra Familia y Paradas Continuas destacó que Ron Coyote Ron se desarrolla en Naco, un pequeño poblado entre Sonora y Arizona, y trata de abordar todas las aristas del problema de la migración sin tomar partido. Pero yo nunca había visto una pequeña, minúscula e invisible frontera mexicana por donde pasan cientos de toneladas de droga y por donde pasan miles de migrantes también, y nadie se da cuenta, nadie los ve, parece que nadie los ve. Entonces cuando llegué ahí dije, guau, este es otro México que no conocemos, y entonces me encantó la posibilidad de mostrarlo a la gente, si también existen estos lugares en el mundo y en México, en donde parece que no pasa nada, pero pasa absolutamente todo. Ron Coyote Ron será la primera serie original del canal FX Latinoamérica y será estrenada en mayo próximo. Con información de Verónica Pérez y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.